¿Cuál es la fracción equivalente a 40 veinticincoavos? Primero, 40 y 25 se puede simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. En este caso, entre 5. 40 entre 5 es 8, 25 entre 5 es 5, 8 quintos. Y aquí está, esta sería la fracción equivalente. Estas dos en cambio no porque son diferentes, pero recuerda que si es que se podría alguna de estas simplificar, se simplifica para ver si así queda igual. Y listo, ahí termina.